Creo que lo primero es tratar de motivar a los profes a hacer clases de manera distinta. Si bien ya todos nuestros alumnos se manejan en tecnologías de la información y de otras maneras, nuestras clases siguen siendo como hace 100 años. Entonces eso un poco mueve a que cambiemos un poco la manera de entender el aula, de entender cómo queremos llegar a nuestros alumnos y una de esas es a través de estas metodologías. Implica un esfuerzo también para el profe, pero una manera distinta de verlo y hacerle más motivador al alumno, más que solo ser un ente que viene, recibe conocimiento y a veces no participa muy activamente de su aprendizaje. Entonces también hacer al alumno partícipe de su propia enseñanza. Lo más interesante es que el profesor trae consigo su material de apoyo audiovisual, puede ser una diapositiva, puede ser un PDF, un programa, un software, lo que él desee. Nosotros lo vamos a asesorar y vamos a tratar de ver cómo podemos digitalizar ese contenido para posteriormente iniciar la grabación. Lo grabamos, generamos el material y él se lo lleva de inmediato todo eso en un día de grabación o en un momento de grabación podemos hacer que él llegue con su contenido y se vaya con un contenido MV4 o con un link de YouTube para que él se lo pueda difundir en sus estudiantes. ¡Gracias! ¡Gracias!